Música Muy bien, para realizar el cuerpo base vamos a comenzar por los bracitos Vamos a tomar la hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico Envolvemos nuestro dedo de esta forma y vamos a formar una especie de X Introducimos el crochet por debajo, jalamos hebra y aquí vamos a hacer una cadena Muy bien, una vez que hicimos esto dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos Miren, lo toman con estos dos dedos, el índice y pulgar y vamos a hacer 6 puntos bajos Aquí va 1, enganchamos hebra, sacamos 2 puntos, enganchamos hebra, sacamos 3 puntos y vamos a hacer así hasta que tengamos 6 puntos Aquí vamos por el cuarto, el quinto y el sexto Muy bien, una vez que hicimos esto vamos a jalar la hebra para cerrar perfectamente el anillo mágico Así habremos terminado esta primera vuelta En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos Aquí va 1 Y siempre amigas, siempre, siempre, siempre deben marcar el primer punto Porque vamos a trabajar en espiral y para que no se les pierda el primer punto Entonces aquí ya hicimos un punto bajo, voy a hacer otro más Muy bien, así son los aumentos, 2 puntos bajos en el mismo punto terminando esta vuelta 2 con 12 puntos Muy bien, vuelta 3, vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 2 veces Estaríamos terminando la vuelta con 14 puntos bajos Muy bien, aquí va 1, aquí va otro, aquí voy a hacer rápido esos 5 puntos bajos Y aquí voy a hacer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto Muy bien, como les dije, realizamos esto una vez más y estaríamos terminando la vuelta con 14 puntos bajos De las vueltas 4 a las 6, haremos un punto bajo en cada punto bajo Terminando la vuelta 6 con 14 puntos bajos Vuelta 7, vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución Nos restarán 9 puntos Realizamos esos 9 puntos y terminaremos la vuelta con 13 puntos bajos En la vuelta 8 vamos a hacer 1 punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta con 13 puntos Así es como nos habrá quedado, vean Vuelta 9, 2 puntos bajos, una disminución 5 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos terminando la vuelta con 11 puntos Vuelta 10, 4 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 9 puntos Muy bien, así nos habrá quedado la manita de nuestro cuerpo base Vuelta 12, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 11 puntos Y de las vueltas 13 a la 17, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 13 puntos bajos Y de las vueltas 19 a la 36, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 13 puntos Así es como habremos terminado el bracito, vamos a hacer otro exactamente igual No los rellenen, más adelante van a ver que vamos a hacer Vamos a reservar estos bracitos que por ahora no los vamos a ocupar Pero es importante que empecemos haciendo los brazos de nuestro cuerpo base Muy bien, vamos a hacer el cuerpo empezando por los piecitos Toman su hebra de color blanco y lo que van a realizar son 10 cadenas Aquí yo ya las tengo realizadas La última cadena nos la vamos a saltar Y vamos a realizar aquí 8 puntos bajos Aquí ya los estoy haciendo, los 8 puntos bajos Una vez que los hayamos realizado, nos va a restar un punto al final En ese punto, en ese mismo punto vamos a hacer 3 puntos bajos Esto nos va a permitir, miren aquí llevo 2 Esto nos va a permitir que la labor gire un poquito Y porque vamos a trabajar por el otro lado de las cadenas que hicimos Vamos a aprovechar para perder esta hebra Ya estando del otro lado vamos a realizar 7 puntos bajos Muy bien, aquí otra vez los realizo muy rápido Rápido, rápido Al final nos va a restar un punto En ese punto vamos a hacer un aumento Y estaríamos terminando la vuelta con 20 puntos bajos Muy bien Vuelta número 2 En esta vuelta vamos a realizar lo siguiente Un aumento 7 puntos bajos 3 aumentos 7 puntos bajos 2 aumentos Terminando la vuelta con 26 puntos bajos Miren aquí ya hice el primer aumento Recuerden que siempre, siempre deben de marcar el primer punto que realicen Aquí lo marco para que no se me olvide Y voy a hacer los otros 7 puntos que les dije Ya realicé esos 7 puntos Ahora voy a realizar 3 aumentos Miren aquí va el primero Me voy al siguiente punto También ahí voy a realizar un aumento 2 puntos bajos en el mismo punto Me voy al que sigue Y también realizaré un aumento Muy bien Una vez que hayamos realizado esto Vamos a hacer 7 puntos bajos Miren aquí ya realicé esos 7 puntos bajos Aquí me restan 2 puntos Voy a hacer un aumento en cada uno de esos puntos Aquí va el primer aumento Y va el segundo Una vez realizado esto Habré terminado la vuelta Esta vuelta la habremos terminado con 26 puntos bajos Así nos está quedando Es la suelita Bueno, la parte de la planta del piecito de nuestra muñequita Muy bien Vuelta 3 Un punto bajo y un aumento 7 puntos bajos Después vamos a hacer un punto bajo y un aumento durante 3 veces Después 7 puntos bajos Más adelante un punto bajo y un aumento durante 2 veces Terminando esta vuelta con 32 puntos bajos Muy bien La siguiente vuelta la haremos en medios puntos altos Será la única vuelta en la que trabajamos con medios puntos altos Enganchamos hebra Entramos en el siguiente punto Tejemos los 3 juntos Así se hace el medio punto alto Vamos a hacer 2 para empezar Aquí ya hice 1 Voy a hacer 1 más 2 medios puntos altos No olviden marcar En el siguiente punto vamos a hacer un aumento 2 medios puntos altos en el mismo punto Aquí va el primero Y aquí va el segundo Muy bien Vamos a realizar ahora 7 medios puntos altos Amigas las invito a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook Ahí tenemos Podemos estar en un contacto más directo Y siempre les doy tips y consejitos Muy bien Ya realicé los 7 medios puntos altos Ahora vamos a hacer 2 medios puntos altos y un aumento 3 veces Después 7 medios puntos altos Después 2 medios puntos altos y un aumento 2 veces Y estaríamos terminando la vuelta con 38 medios puntos altos Así es como nos habrá quedado Vamos a trabajar ya en puntos bajos de ahora en adelante De las vueltas 5 a la 8 Haremos un punto bajo en cada punto bajo Terminando la vuelta 8 con 38 puntos Muy bien Ya va tomando forma el piecito Vuelta 9 10 puntos bajos Después 1 punto bajo y una disminución 6 veces Después 10 puntos bajos Terminando la vuelta con 32 puntos Bien Vuelta 10 10 puntos bajos 6 disminuciones continuas 10 puntos bajos Terminando la vuelta con 26 puntos bajos Y en la vuelta número 11 8 puntos bajos 6 disminuciones continuas 6 puntos bajos Terminando la vuelta con 20 puntos bajos Y de las vueltas 12 a la 19 Un punto en cada punto Terminando la vuelta con 20 puntos bajos Muy bien Antes de continuar vamos a articular nuestra muñequita Van a necesitar unas pinzas de este tipo Que tengan estas como tijeritas aquí Son este de punta Y van a cortar un alambre galvanizado De tamaño mediano amigas No tiene que ser muy delgado Porque muy delgado no nos sirve Y muy grueso Pues quizás grueso si Este es de tamaño mediano Y van a cortar de 45 centímetros Y miren Cada uno de los extremos del alambre Lo van a doblar de la manera que vieron en la imagen Bien, bien Y una vez que hayan realizado eso Vamos a proteger cada una de las puntas De nuestro alambre Con un poco de cinta Puede ser cinta transparente Cinta canela Cinta de aislar Algún tipo de cinta que ustedes tengan a la mano Muy bien Es muy importante Es muy importante proteger Dar varias, varias, varias vueltas en la puntita Más, más Sobre todo en la puntita Porque pues ya le dimos el doblez Y eso ayuda a proteger Pero también la cinta va a ayudar a proteger ambas puntas La verdad así es muy, muy, muy difícil Que se salga del tejido Aparte del relleno Pero Si tengan Sobre todo Más, más Este Cuidado En cada uno de los extremos Donde hicimos los dobleces Y vamos a empezar a girar Como están viendo Forrando La totalidad del alambre Si solo quieren forrar las puntas Está bien Pero deben tener un extremo cuidado En estas puntas Muy bien Si no quieren articular a la muñeca Está bien Pero si deben de Tener un palito de madera grueso O unas barritas de silicón grueso Para articular el cuello de su muñequita Muy bien Una vez que hicimos esto Miren Así es como vamos en este momento Van a medir la parte de la planta Del piecito Y van a hacer un doblez de esta forma Miren Que quede un poquito más pequeño Que el piecito Para que entre más o menos Al centro de este círculo Que están viendo ahí Como nos va quedando el piecito Van a meter un poquito de relleno En la parte de abajo Esto es solamente para que El alambre no llegue de golpe Hasta abajo Hasta abajo El alambre va a ayudar A que no llegue exactamente abajo Una vez que hicieron esto Vamos a comenzar a rellenar el piecito Amigas conforme vayamos avanzando En el tejido Vayan rellenando A veces se me olvida decirles Pero recuerden Conforme vayamos avanzando Vamos a ir rellenando En este momento En este momento es importante rellenar De una vez Para que el alambre No se nos mueva No se nos vaya a salir Ya con el relleno Eso va a ayudar A que el alambre Se mantenga en su lugar Y podamos seguir más adelante No se preocupen En verdad Que conforme van avanzando Ni nos acordamos Que el alambre está allí No estorba No molesta La verdad Es que si se olvida Rellenen muy muy bien El piecito Amigas Miren Aquí ya terminé de rellenar Ya quedó ahí bien fijo El alambre Lo que hice ahora Es decir El último punto Porque vamos a hacer Un cambio de color A color carne Muy bien Hacemos el cambio de color El último punto Ven que lo deshice Pues lo voy a Lo terminé Con color carne En este momento Podemos cortar La hebra de color blanco Que por ahora Ya no vamos a necesitar Y vamos a continuar Con la labor Ya con el color carne Vamos a hacer A ver Permítanme Déjenme aquí este Acomodarme Muy bien amigas Ahí estamos Miren Lo que vamos a hacer Ahora vamos a trabajar En bucle trasero Miren Este es trabajar Con el punto completo Nosotros no vamos a trabajar Con el punto completo Vamos a trabajar Solo en bucle trasero Recuerden que cuando vean Un patrón que dice Blo B-L-O Blo Significa esto Trabajar en bucle trasero Muy bien Entonces toda esta vuelta La vamos a trabajar En bucle trasero Ven Mira ahí arriba Van a ver Blo En un patrón Que vean esas siglas B-L-O Es trabajar Como están viendo ahora En algunos dice Flo F-L-O Es trabajar Con bucle delante Muy bien Esta vuelta Que es la número 20 La habremos Terminado Con 20 puntos bajos Y de las vueltas 21 a la 39 Haremos un punto bajo En cada punto bajo Terminando la vuelta 39 Con 20 puntos bajos Pero ya estaríamos Trabajando en bucles Normales Vean Ya no bucle trasero Ya trabajaremos Normalmente Muy bien En la vuelta 40 Vamos a hacer un cambio De color a color blanco Vamos a trabajar En bucle trasero Y vamos a hacer Un punto bajo En cada punto bajo Terminando la vuelta Con 20 puntos bajos Muy bien De las vueltas 41 a la 46 Haremos un punto bajo En cada punto bajo Terminando la vuelta 46 con 20 puntos bajos Al final Vamos a dejar Vamos a terminar Con un punto deslizado Y dejamos hebra corta Hacemos otra pierna Exactamente igual En la que no vamos A cortar la hebra Miren Vamos a hacer Un pequeño detalle Antes de continuar Si recuerdan Aquí trabajamos En estas vueltas En bucle trasero Vamos a hacer Un pequeño detalle Que nos va a ayudar A que se vea Más bonita Miren En la parte exactamente De atrás del piecito Van a introducir El crochet De esta forma Y van a tomar Su hebra De color blanco Muy bien Van a introducir La hebra De esta forma Y aquí van a hacer Una cadena Muy bien Una vez que realizaron Esa cadena Allí mismo Van a hacer Un punto bajo Y ahora van a hacer Si les quede un poco grande Hagan dos Un poco más grande Hagan dos cadenas Pero eso van a hacer Durante toda la vuelta Un punto bajo Y una cadena Un punto bajo Y una cadena O un punto bajo Y dos cadenas Es como ustedes quieran Si hacen dos cadenas Va a quedar Un poquitito más grande Al final Miren Simplemente entran En el primer punto Y hacen un punto Deslizado Ay no sale No sale Ahí está Hacen aquí un punto Deslizado Cadena para fijar Aprietan fuerte 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 Y esta hebra La van a perder Por entre el piecito De la muñequita Simplemente En sartén En su aguja lanera Y la van a perder Por detrás Aquí entre los puntos Entra Y van a hacer Exactamente lo mismo Aquí arriba Vean Aquí arriba Será la orilla Del calzoncito De la muñequita Ven Lo mismo que hicimos Lo van a hacer En esta parte De arriba Muy bien Amigas Y miren Así va a quedar Yo hice un punto bajo Y una cadena Un punto bajo Y una cadena Quedó de este tamaño Si ustedes le hacen Dos cadenas Como les decía Hace rato Va a quedar más grande Y miren Qué bonito Miren Yo quedé prácticamente En la parte de enfrente Del piecito Pero yo no quiero Estar No puedo estar ahí Porque voy a unir Las piernas Y si yo las uno En esta parte Pues van a quedar raras Van a quedar chuecas Voy a ubicarme En esta parte lateral Voy a hacer los puntos Que yo necesite Para estar ubicada En la parte central De la parte interna De la pierna En el punto central De la parte interna De la pierna Miren Llevo Uno Dos Tres Cuatro Uno Uno Más Cinco Y aquí creo Que ya estoy Ubicada perfectamente En la parte central De la piernita Creo que voy a hacer Un punto más Aquí Si ven Hice seis puntos Ustedes deberían También de hacer Seis Y si no Los que sean Necesarios Aquí el punto Es ubicarse En la parte central Una vez que hicieron Eso Van a tomar La otra pierna La van a presentar De esta forma Permítanme Voy a mover Un poquito Mi cámara Miren Las van a presentar De esta forma Una vez que las presentaron Ubican El punto central De la otra Piernita Si necesitan Un este Un marcador De puntos Para que no pierdan Ese punto Está bien Muchas veces A puro ojo Sabemos Que punto es Miren Ahí está En este punto Yo voy a enganchar La primer pierna En este punto Voy a enganchar La primer pierna Ay pero antes Debo hacer Tres cadenas Amigas Ya se me andaban Olvidando Vamos a hacer Tres Perdón Vamos a hacer Siete cadenas Ya se me andaban Olvidando Esas cadenas Vamos a hacer Aquí siete cadenas Y ahora sí Nos vamos a enganchar En el punto Que marcamos Hace un momento Por aquí vamos a entrar Y vamos a hacer Un punto bajo Sería el primer punto Que De esta pierna El primer punto Si recuerdan Las piernas Las terminamos Con veinte puntos bajos Aquí hacemos El primero Voy a hacer Los otros Diecinueve Hasta llegar Otra vez A las cadenas De unión Voy a realizarlo Miren Aquí ya los realicé Llegué a las cadenas De unión Voy a hacer Un punto bajo En cada una De esas cadenas Que son siete O sea Voy a hacer Siete puntos bajos Aquí empezamos Vean como entro Como por la parte De abajo Vean como Acomodé las cadenas A veces esto Causa cierta Confusión Sobre todo Cuando somos Principiantes Vean como Tomo las cadenas Y así van a hacer Los siete puntos bajos Voy a realizar Esos siete puntos bajos Y después Los veinte puntos Que corresponden A la otra pierna Aquí ya realicé Los veinte puntos De la otra pierna Llegué otra vez A las cadenas De unión Y voy a hacer Un punto bajo En cada una De esas cadenas Miren Ya del otro lado De las cadenas Y aquí voy a hacer Siete puntos bajos Esta vuelta La estaré terminando Con Cincuenta y cuatro Puntos bajos Y ya tenemos Unidas las piernitas Verifiquen Que hayan quedado Bien derechitas Antes de continuar Muy bien En la vuelta Cuarenta y ocho Haremos un punto bajo En cada punto bajo Terminando la vuelta Con cincuenta y cuatro Puntos Y así es Como nos habrá quedado Amigas Muy bien Miren Estas Le puse aquí Unas servilletas De cocina Porque A mí se me ensucia Mis respetos Para las personas Que dicen Que a ellas Nunca se les ensucia Yo si llego Llego a ver Que se ensucia un poco Entonces prefiero Proteger mi labor Con servilletas O incluso Si ustedes quieren Poner unas bolsas Hasta donde vayan Avanzando en la labor Está bien amigas La verdad es que Todo Todo se vale Para proteger nuestra labor Vuelta Cuarenta y nueve Ocho puntos bajos Un aumento Durante toda la vuelta Terminando la vuelta Con sesenta puntos bajos De las vueltas Cincuenta A las cincuenta y seis Haremos un punto En cada punto Terminando la vuelta Con sesenta puntos Muy bien Antes de continuar Vamos a acomodar Nuestros alambres De esta forma Vamos a Ya doble uno De la forma En la que están viendo Vamos con el dedo Más o menos A marcar A doblar En donde vamos Ubicamos la parte central Del cuerpecito Aquí Y ahí vamos a doblar Hacia arriba Miren Formando como Una especie De L Y vamos aquí A empezar A entrelazar Los dos alambres Hasta formar Uno solo Ven Si de por sí No nos estorbaban Mucho Pues ahora menos Porque ya están ahí Juntos Ya están unidos Los alambritos Vuelta Cincuenta y siete Ocho puntos bajos Una disminución Durante toda la vuelta Terminando la vuelta Con cincuenta y cuatro Puntos bajos Y en la vuelta Cincuenta y ocho Un punto bajo En cada punto bajo Terminando la vuelta Con cincuenta y cuatro Puntos Muy bien En la vuelta Cincuenta y nueve Vamos a hacer Un cambio de color A color carne Vamos a trabajar En bucle trasero Haciendo un punto bajo En cada punto bajo Terminando la vuelta Cincuenta y nueve Con cincuenta y cuatro Puntos bajos Ya sabemos Trabajar En bucle trasero Amigas Lo hicimos ya Dos veces En la vuelta Número sesenta Lo que vamos a hacer Son siete puntos bajos Una disminución Durante toda la vuelta Terminando la vuelta Con cuarenta y ocho Puntos bajos Y de las vueltas Sesenta y uno A las sesenta y cinco Un punto bajo En cada punto bajo Terminando la vuelta Sesenta y cinco Con cuarenta y ocho Puntos No olviden ir Rellenando Amigas Vuelta sesenta y seis Seis puntos bajos Una disminución Durante toda la vuelta Terminando la vuelta Terminando la vuelta Con cuarenta y dos Puntos Y de las sesenta y siete A las setenta y seis Un punto bajo En cada punto bajo Terminando la vuelta Setenta y seis Con cuarenta y dos Puntos bajos Vuelta setenta y siete Cinco puntos bajos Una disminución Durante toda la vuelta Terminando la vuelta Con treinta y seis Puntos Muy bien amigas Antes de continuar Déjenme decirles Cómo vamos a rellenar Los bracitos Miren Pueden meter alambre Del tamaño del bracito O Y rellenar Si usan alambre Lo forran Como en el caso anterior Y rellenan O pueden usar Estos limpia pipas Los miden al tamaño Del bracito Yo estoy usando tres Y lo Con estos van a Rellenar el bracito Aquí es más delgadito Tenemos esta parte delgadita Así es que doblan bien Las puntas de sus Limpia pipas Para que entre hasta abajo Y les digo Son tres Y los doble a la mitad Y esto va a hacer Que se sienta Como relleno El bracito Aquí yo ya lo Introduje Y miren Ya vamos a poder Acomodar el bracito Como queramos Y aparte Con el mismo Este Limpia pipas Se va a rellenar El bracito Y si les repito Si quieren con alambre También Nada más forran bien Su alambre Y lo van a tener Que rellenar Con un poco De relleno Muy bien Miren Lo que vamos a hacer Ahora En la vuelta 78 Vamos a unir Los brazos Yo inicie Haciendo 12 puntos Bajos Aquí ya los realicé Vamos a tomar El bracito En alguno De los puntos No importa En cual Vamos a tomarlo De esta forma Y vamos a hacer Un vamos a hacer Un punto bajo En el siguiente Punto Miren Introducimos En el siguiente Punto Que nos tocaría Trabajar Y aquí Vamos a hacer Un punto bajo Ya tomando Tanto el cuerpo Como el brazo Aquí tenemos Un atravesamos Cuerpo Atravesamos Brazo Y hacemos Un punto bajo Una vez Más El siguiente Punto Entramos De esta forma Después Al cuerpo En el siguiente Punto Y vamos A hacer Un punto bajo Atravesando El cuerpo Y atravesando El brazo Vamos a hacer Esto Una vez Más Ya lo hicimos Ya lo hicimos Dos veces Es que ya va a ser Más fácil ¿No creen? Cada uno De los brazos Los vamos A unir Con tres Puntos Miren Una vez Que realizamos Esto Debe de quedar Perfectamente Ubicado En el En el En el Costado Del cuerpo Bien Bien Ubicado En la parte Lateral Del cuerpecito Una vez Realizado Esto Vamos A hacer 15 Puntos Bajos De la parte Frontal Del cuerpo Y Ya Coloque El segundo Brazo Tal y como Colocamos El primero Al final Nos van A restar Tres Puntos Una vez Colocado Este brazo Nos vamos A nos Van a restar Tres Puntos Ven También Fíjense Que quede Bien Bien Colocado En la parte Lateral Del cuerpo Amigas Tiene que Quedar Muy bien Ubicado Aquí Nos van A restar Tres Puntos Realizo Esos Tres Puntos Bajos Y La vuelta La estaríamos Terminando Con 50 Puntos Bajos Van A preguntarse Es que es una Pregunta Muy Muy Frecuente Yo creo Que de personas Que no Tienen Mucha Experiencia Pero aquí Estamos Todas Para Aprender Así es Que ahorita Les voy A explicar Por qué Terminaríamos Con 50 Puntos Muy Bien Aquí Ya Realicé El Último Punto Y Estaríamos Ya Con Los Bracitos Bien Colocados Muy Bien Vamos A hacer La pausa Para Explicarles Miren Déjenme Corto Esta Brita Que Me Está Sobrando Aquí Miren Los Tres Puntos Que Utilizamos Para Unir Ya Se Van A Quedar Perdidos Estos Tres Puntos Se Van A Perder Dentro Del Tejido Tres Puntos Que Correspondían Al Cuerpo Y Los Tres Del Brazo Con Ellos Ya No Vamos A Trabajar Y Se Van A Quedar Perdidos Por Dentro Nosotros Vamos A Trabajar Por Todo El Contorno Entonces Estos Ya No Olvídense De Son Tres Puntos Del Cuerpo Y Tres Del Brazo Que Quedaron Perdidos Muy Bien Entonces Miren Si Recuerdan Aquí Hicimos 12 Puntos Bajos Más 10 Del Brazo Porque Tres Se Quedaron Perdidos Aquí Entonces Ya Solo Serían 10 12 Y 10 22 Y 15 37 Y 10 Del Otro Brazo Serían 47 Más Tres Que Nos Quedaron Aquí Enfrente Estaríamos Sumando 50 Puntos Amigas Espero Que La Explicación Haya Quedado Clara Muy Bien Vamos A Continuar Con La Labor En La Vuelta Número 79 Vamos A Hacer 7 Puntos Bajos Una Disminución Dos Veces Después Haremos 14 Puntos Bajos Después 7 Puntos Bajos Una Disminución Dos Veces Y Estaríamos Terminando La Vuelta Con 46 Puntos Bajos Vuelta 80 Ya Vamos Bien Avanzadas 3 Puntos Bajos Una Disminución 13 Puntos Bajos Una Disminución 6 Puntos Bajos Una Disminución 13 Puntos Bajos Una Disminución 3 Puntos Bajos Terminando La Vuelta Con 42 Puntos Bajos Vuelta 81 3 Puntos Bajos Una Disminución 11 Puntos Bajos Una Disminución 6 Puntos Bajos Una Disminución 11 Puntos Bajos Una Disminución Tres Tres Puntos Bajos Terminando La Vuelta Con 38 Puntos Bajos Vuelta 82 Vamos a Hacer 8 Puntos Bajos Tres Disminuciones 12 Puntos Bajos Tres Disminuciones 6 Puntos Bajos Terminando La Vuelta Con 32 Puntos Bajos Vayan Rellenando Que el Espacio Cada Vez Es Más Y Más Pequeño Muy Bien Vuelta 83 Cinco Puntos Bajos Tres Disminuciones 6 Puntos Bajos Dos Disminuciones Cinco Puntos Bajos Tres Disminuciones Terminando La Vuelta Con 24 Puntos Muy Bien Estamos Por Terminar Vuelta 84 Cuatro Puntos Bajos Una Disminución Durante Cuatro Vezes Terminando La Vuelta Con 20 Puntos Bajos Y De Las Vuelta 85 A La 88 Haremos Un Punto Bajo En Cada Punto Bajo Terminando La Vuelta 88 Con 20 Puntos Bajos Muy Bien Hacemos Punto Deslizado Y No Es Necesario Dejar Hebra Larga Dejamos Una Hebra Corta Vamos A Continuar Con La Cabeza Miren Antes De Continuar Con La Cabeza Así Es Como Nos Habrá Quedado El Cuerpecito Amigas Si Quieren Aquí Hacer Una Vuelta De Puntos Deslizados Está Bien Y Se Lo Quieren Dejar Así También Está Bien Pero Bueno Hemos Terminado Con 6 Trws fundamento Terminando La Vuelta Con 30 Puntos Puntos Un Aumento Terminando La Vuelta con 30 puntos vuelta 6 4 puntos bajos un aumento terminando la vuelta con 36 puntos vuelta 7 5 puntos bajos un aumento terminando la vuelta con 42 puntos vuelta 86 puntos bajos un aumento terminando la vuelta con 48 puntos vuelta 9 7 puntos bajos un aumento terminando la vuelta con 54 puntos bajos vuelta 10 8 puntos bajos un aumento terminando la vuelta con 60 puntos bajos vuelta 11 9 puntos bajos un aumento terminando la vuelta con 66 puntos bajos muy bien amigas vuelta 12 perdón de la 12 a la 24 un punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta 24 con 66 puntos vuelta 25 10 puntos bajos un aumento terminando la vuelta con 72 puntos bajos vuelta 26 11 puntos bajos un aumento terminando la vuelta con 78 puntos bajos y de las vueltas 27 a la 31 haremos un punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta con 78 puntos miren qué bonita se ve la carita amigas a partir de ahora vamos a empezar con las disminuciones vuelta 32 11 puntos bajos una disminución terminando la vuelta con 72 puntos bajos vuelta 33 10 puntos bajos una disminución terminando la vuelta con 60 puntos bajos vuelta 35 8 puntos bajos una disminución terminando la vuelta con 54 puntos bajos vuelta 36 36 7 puntos bajos una disminución terminando la vuelta con 48 puntos bajos vuelta 37 6 puntos bajos una disminución terminando la vuelta con 42 puntos bajos vuelta 38 5 puntos bajos una disminución terminando la vuelta con 36 puntos bajos vuelta 39 4 puntos bajos una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 36 puntos bajos vuelta 39 4 puntos bajos una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 36 puntos bajos la vuelta con 30 puntos vuelta 43 puntos bajos una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 24 puntos y vuelta 41 cuatro puntos bajos una disminución durante cuatro veces terminando la vuelta con 20 puntos bajos miren los ojos son de ojos de seguridad del número 14 van colocados entre las vueltas 25 y 26 contando a partir del anillo mágico cuentan del anillo mágico y lo colocan entre las vueltas 25 y 26 con una separación de 12 puntos aquí arriba les voy a dejar una tarjetita en la que van a poder ir o aquí abajo en la descripción del vídeo en la parte de aquí abajo acá este van a poder ir a un vídeo que tengo donde van a poder ver de manera detallada cómo se hacen todos los detalles de el rostro para que les quede así bien bien bonita antes de terminar el vídeo vamos a colocar la cabecita deben hacer un hueco en esta parte de abajo pueden comenzar con estas con este tipo de tijeras de punta después con el crochet incluso con un bolígrafo vayan haciendo este el hueco para allí meter el alambre de la articulación muy bien una vez que ya hicimos el hueco miren ya entra mi dedo ya entra bien bien mi dedo lo van a colocar de esta forma miren qué fácil entra ya una vez que hicimos el hueco entra súper súper fácil y la cabeza queda bien firme bien una vez que tienen así colocada la cabecita no se les vaya a mover de lado que quede bien bien mirando hacia el frente a menos que ustedes quieran que mire de lado verdad muy bien una vez que tienen esto lo que van a hacer amigas es sin así tratando de sostener la muñequita ustedes van a ver en qué punto cae el hilito ahí déjenme quitar aquí el enredadero que hice con mí con mi hilo y ya una vez que déjenme ensarto mi aguja no la ensartado pero bueno sin mover la cabeza la van a acomodar muy bien y van a voltear de esta forma traten de que no se les mueva y a puro ojo ustedes van a ver en qué punto cae el hilito ven yo veo que cae en este punto pues allí voy a empezar a coser un punto del cuerpo y un punto de la cabecita un punto del cuerpo y un punto de la cabecita y así nos vamos a ir amigas miren de la parte interna de baja hacia la parte externa de la cabecita ven aquí en el cuerpo entro de afuera hacia adentro ven y en la cabecita de adentro ven como entro así de adentro perdón por redundar adentro y luego hacia afuera así es para que no se note tanto la costura si lo hacen de esta manera así no se van a notar tanto las costuras y vamos a hacer esto en cada uno de los puntos de la cabecita al final hacemos un nudo fuerte fuerte para fijar y vamos a perder entre el cuerpo o la cabeza y así es como nos habrá quedado el cuerpo base vamos a estar haciendo proyectos con este cuerpo base amigas así es que pues vayan avanzando porque será cuestión de un muy poco tiempo que yo les muestro una nueva muñequita que vamos a hacer así es que también ustedes pueden hacer ya sus propios diseños de ropa con esta muñequita de ropa de pelito les dejo el cuerpo base para que hagan lo que quieran con él pero muy muy pronto les voy a mostrar una muñequita que quedó preciosa así es que vayan avanzando con este cuerpo base cuídense mucho nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!